Cuidado por aquí mafia, mafia, mafia por favor, mafia, tíndale mafia, vámonos, vámonos, me van a matar, ya, ya morí, ya morí, ya morí, ja, ja, ok, ja, ja Los saluda el mafia con un nuevo video En esta ocasión es un capítulo más de esta sección en mi canal La cual dedicamos a analizar las distintas armaduras, los distintos trajes que se han implementado últimamente en Modern Combat 5 Hoy como pueden ver, como ya obviamente vieron en el título, y si no lo vieron pues déjenme decirle que son verdaderamente despistados Hoy vamos a analizar la armadura de Zed, que viene siendo la armadura de la clase del francotirador, o básicamente del sniper La verdad es que es una excelente armadura que ya tenía ganas de traer, tenía ganas de traerlo pero a la vez no, a la vez le sacaba un poquito Por el simple y sencillo hecho de que yo soy malísimo con el sniper Los más viejos en el canal ya lo saben, pero los más nuevos no Debido a que hace muchísimo la verdad que ya no, que no he grabado con el sniper Desde el último capítulo de mi serie con el arma pro, creo que grabé con la VSW Que es un arma de cerrojo que no es automática, entonces ya perdí absolutamente toda la práctica Si cuando practicaba era malo, ahora imagínate como soy ahora Por eso es que decidí usar la A24, porque es automática, perfecto Es automática y no se me va a dificultar tanto, al menos eso es lo que pienso yo Mira nada más que sexy me veo que buen trasero tengo ahí Entonces creo yo que no se me va a dificultar tanto, verdad, perfecto Y le damos al D y ese se me atravesó, no lo había visto, pero excelente Entonces, por eso es que uso esta arma automática, porque pues es para mi un poquito más sencillo Entonces necesito volver a coger práctica y ya después utilizaré las de cerrojo Ya será más adelante, porque aún me hacen falta algunas armas de cerrojo por analizar Como por ejemplo el Ares o la IMPS, armas que sí tengo en versión pro Y que ya estaré trayendo, perdón, próximamente al canal Así que, pues que no cunda el pánico básicamente, ¿no? Entonces, ok, vamos a darle a este francotirador, perfecto, claro que sí La verdad es que la armadura es la primera vez, primera vez que la estoy utilizando Porque yo no tengo esta armadura en mi cuenta Ahora mismo quiero mandar un saludo bien, pero bien grande para mi brother Luis Alexis Ya que él me contactó por Twitter, estuvimos ahí platicando un poco, cotorreando a gusto, ya tú sabes Y pues me hizo unas propuestas indecorosas Entre ellas, pues prestarme su cuenta para que yo pudiera hacer el análisis de esta armadura Obviamente yo acepté IM aquí, IM aquí, ¿verdad? básicamente Entonces, pues un saludo bien grande para Luis Alexis y un agradecimiento desde aquí, desde mi parte, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver qué tal nos va con esta armadura La verdad es que me está gustando Yo creo que he jugado apenas dos partidas antes que esta Jugué otras dos partidas, esta es la tercera Y las otras, sí, me fue más o menos, pero había muy poquita gente Así que yo quiero una partida donde haya un poquito más de gente, ¿no? Donde haya, donde pueda hacerme un mayor número de bajas Así que, pues ya veremos qué tal nos va, ¿no? Perfecto, claro que sí Entonces, bien, la verdad es que tiene una buena resistencia a lo que es, pues, a las granadas Y también, a los explosivos, perdón Y también una buena resistencia a las balas Está bastante estándar, ¿no? Obviamente estamos hablando de una armadura que solamente se utiliza en una clase en específico No es una armadura como, por ejemplo, la de Tóxico, la de Legión, o la de Lobo, o la de Santa incluso Que son armaduras que se pueden utilizar en absolutamente cualquier clase Este es pro y me está ganando todas las bajas Entonces, esta armadura, pues no, solamente la podemos utilizar con la clase del Sniper ¿Ok? Es exclusiva para el Sniper La verdad es que es bastante, está bonita estéticamente Me parece atractiva, la verdad La verdad es que de las armaduras Cuando recién se implementaron los nuevos trajes, las armaduras A mí esta, la armadura de Zed, era de las que se me hacía más atractiva físicamente Se me hacía que era bonita estéticamente Y pues ahora que la utilizo, la verdad es que, la verdad es que sí, sí lo es Me gusta, me gusta lo que viene siendo bastante, aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ok, por aquí juraba que había un enem... Ok, ya lo vi, ya lo vi, está súper transparente La verdad es que si no me acerco, no lo veo, ¿eh? De lejos, ahí está, de lejos no lo había visto Dime tú si lo habías visto, pero la verdad es que no sé si estoy daltonico O qué es lo que está pasando Pero yo no lo había visto, sinceramente Me da un pequeño lag, un pequeño gran lag Y vamos a matar a este Nos agachamos, perfecto, claro que sí Ok, tengo la garganta un poco seca Le damos al sniper, excelente Muy bien, estoy intentando poner varios anzuelos Y esto lo estoy haciendo para hacer un experimento Ya que aprovecho de una vez, ya que les voy a hacer un poquito de spoiler Para decirles cuál es el beneficio de traje de esta armadura Y resulta ser que el beneficio de traje es que el señuelo Cuando algún enemigo le dispara al señuelo Ahí está, si la regresamos Cuando algún enemigo le dispara al señuelo que tú pusiste El señuelo explota Y al explotar, el señuelo hace daño Si hay jugadores en su perímetro, cerca Pues los jugadores resultan dañados Ahora, algo que yo no me explico Estoy casi me suicido y con esa granada Es una señal de que Game of Thrones no quiere que granadee ¿Verdad? Básicamente Entonces, te comento Los enemigos resultan dañados con esa explosión Y ahora viene algo interesante Que yo aún no comprendo 100% Si tú sabes, me gustaría que me lo dejaras en la de comentarios Que aclaras mis dudas Porque yo aquí no soy un maestro Yo no lo sé todo Obviamente me equivoco muchísimo Y si tú puedes ayudarme con esto Pues me harías bastante feliz ¿Verdad? Y ayudarías a los demás también ¿Verdad? Que desconocen igual que yo Ya que cuando la persona que dispara a mi señuelo Y mi señuelo explota Aquí dice que esa persona consigue un ataque PEM Ahora, a lo que yo no sé A qué se está refiriendo exactamente No sé si es que esa persona consigue un ataque PEM O sea, hace que desbloquea un ataque PEM Que puede utilizar en nuestra contra O si es que, pues, consigue un ataque PEM En el hecho de que, pues, su minimapa se estropea Su minimapa, pues, recibe un ataque PEM No sé si es en contra de ellos o a favor de ellos No sé si me expliqué Aquí ganamos Nos pusimos a bailar aquí yo Yo enfrente de mí, básicamente, ¿no? Quedamos con la partida perfecta Excelente La verdad es que se me fue bastante rápido Así que Vamos a ir a una siguiente partida Para seguir hablando del tema Entonces, nos vemos en un momentito En la siguiente partida Muy bien, estamos ya dentro de la siguiente partida Nos tocó en el mapa de punto estratégico Está bien porque este mapa Como muchos saben Pues está diseñado específicamente Para los francotiradores Así que, en teoría Debería funcionar muy bien Ya que en este mapa Pues se maneja bastante lo que es El combate a larga distancia Que es, pues, donde yo me podría desempeñar Un poquito mejor Como ustedes están viendo Estoy jugando de una manera diferente A como generalmente juego Porque, obviamente, cuando llevo sniper No juego Igual que con un rastreador O con un soldado, ¿no? Juego Tengo una manera un poco diferente de jugar Algunos ya lo estarán notando Y, pues, estaré perfeccionándolo Quiero perfeccionarlo Por eso quiero que me den consejos, ¿no? Y, hablando de consejos Les recuerdo que si alguien sabe Lo que les estaba comentando En la anterior partida Que era lo A que se refería, ¿no? Con el beneficio de traje No sé si es dañino para ellos O es beneficioso para ellos Que me lo dejara en el área de comentarios, ¿no? Para que me ayudara un poquito Con esa duda que tengo También quería pedirles ayuda A todos aquellos que son Vamos Ahí está Que son pro con el sniper Porque yo sé que hay muchos Que me están viendo ahora mismo A los cuales les mando un saludo Bien grande, perfecto Y que son bastante pros Con el sniper Entonces me gustaría que me dieran sus consejos Porque hace mucho que no utilizo el sniper Y siempre he sido manco con el sniper Nunca he sido bueno, la verdad Cuidado Vamos Vamos, no me mates Qué mala puntería tienes, hermano Ahí está, perfecto Ahí, como pueden ver Esta apliqué Apliqué un tip Que me dieron muchos de ustedes Que era que cuando estuviera cerca No hiciera esto Ahí no me dio tiempo de cambiar a mi arma Pero Generalmente cuando estoy cerca de un enemigo Intento cambiar a mi arma secundaria Ya que ustedes me dijeron que hiciera eso Que no escopeteara mucho Estando cerca de un enemigo Que era más conveniente Sacar mi arma secundaria Y defenderme con ella Cosa que he estado haciendo últimamente Cuando veo que hay un enemigo muy cerca Pues intento guardarme el sniper Sacar mi arma secundaria Y pues Atacar con ella No, creo yo que Y me ha resultado He de decir que Que la verdad es que Me ha dado un buen resultado Entonces si tú tuvieras algún otro consejo Que me quisieras dar Pues yo te lo agradecería De todo corazón Ya que pues yo quiero mejorar ¿Verdad? La verdad es que sí Sí quiero mejorar Entonces bien Ya sabemos La habilidad El beneficio de traje Y me mató Lo dejé a 1% Y trae el traje de Anubis Un super traje Que pronto Pronto va a venir El análisis del traje de Anubis También ya lo tengo En mis equipamientos Así que pronto Pronto lo voy a traer ¿Verdad? Entonces Bien Ya que sabemos Cual es el beneficio de traje También les voy a comentar Cual es la habilidad de traje Vamos a Ahí está perfecto Bien Vámonos de ahí Vámonos de ahí Porque me van a dar Lo que viene siendo bastante duro Aproximadamente Cuidado que casi me matan Vámonos hasta el otro extremo No quiero que me fundan ¿Verdad? Entonces Ok Ok Aprovecho para Bueno Déjame hablar hermano Porque la verdad es que Mafia ¿A dónde estás? ¿A dónde estás disparando? Mafia Por favor Enfócate Ahí está Ok Bien Por acá está el de Anubis Y ya lo cuchillaron Ok Bien Entonces Aprovecho para decirte Cual es la habilidad de traje Aquí Una doble Una doble Uno Vamos, vamos Mafia, mafia Ahí está Perfecto Dos Excelente Ok Ok Bien Entonces La habilidad de traje La cual se llama Ojo del mal Ok La habilidad de traje se llama Ojo del mal Y lo que hace es que Puedes ver a los enemigos A través de las paredes Me van a dar Vámonos 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 Que casi me funden ahí lentamente Ok Eh Puedes ver a los enemigos detrás de las paredes Este Y Eh Cuando tú ves a los enemigos detrás de las paredes También los marcas en el minimapa Para todos tus compañeros de equipo Tus compañeros de equipo Pueden verlos Eh Pueden ver a los enemigos en el minimapa Cuidado aquí Vamos Uno Bien, bien El de atrás, el de atrás Vamos, vamos Vamos No Ah Miraba difícil que me pudiera escapar de esa la verdad Y pues obviamente no me pude escapar Cuidado con este Vamos a Mafia Mafia, ¿qué está pasando? Mafia Apunta bien por favor La verdad es que mi Touch me está respondiendo un poco mal No es mi manquez Yo soy manco Sí Pero el Touch Tampoco está cooperando mucho ¿Verdad? No está poniendo mucho de su parte Perfecto Entonces Como te comento Tú puedes ver a los enemigos detrás de las paredes Y también tus compañeros Podrán verlos en el minimapa Además de eso Este Dura 3 segundos esta habilidad Y tiene un tiempo de regeneración De 15 segundos Esta habilidad aparece en el botón de la mira Si tú puedes ver Ahora mismo Está iluminado en color En color amarillo ¿Verdad? En color naranja Cuidado por ahí una granadita Para ver si se la comen Y no se la comen Cuidado por ahí Mira, ahí lo toqué Y fíjate que la habilidad está contando Y ahí están apareciendo los enemigos en el minimapa Entonces me parece Que es una buena herramienta Y me parece bastante bien Que no se beneficie solamente El jugador que la utiliza Sino que también se beneficie Pues tus compañeros de pelotón Eso me parece un puntazo Ya que creo yo que ninguna de las habilidades De ninguna armadura Es así Ninguna beneficia a todo el equipo La mayoría simplemente te benefician a ti Entonces que hayan hecho esto Y que no sea la clase de De apoyo Pues me parece excelente ¿Verdad? Creo que ya tumbaron el avión de reconocimiento Así que vamos a ir para allá Ya que estamos seguros De que no nos están viendo ¿Verdad? Básicamente Entonces Pues bien Eso es más o menos Lo que les quería contar ¿No? ¿Cuál es la habilidad de traje? ¿Y cuál es el beneficio de traje? Cuidado por aquí Mafia 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 por favor Mafia Tínalle mafia Vámonos Vámonos Me van a matar Ya, ya morí Ya morí Ya morí Ok Bien Sabía que iba a morir La verdad es que manqué de una manera bastante impresionante Vamos a hacer una segunda oportunidad Ok Vamos a intentarla Yo sé que puedo Ok Cuidado por ahí con la torreta No sé si está ahí No sé si está ahí el den Si está Si está Cuidado Vamos, vamos Vamos Vamos, vámonos Bien Uh, apenitas Apenitas Yo creo que me quedé con 1% de vida O algo por el estilo Porque estoy súper rojísimo Quedé como tomate Pero excelente Ok Excelente Excelente Entonces Ya está a punto de terminarse la partida Queda solamente un minuto Cuid Ok Ok Ya lo estaba viendo venir Ya lo estaba viendo venir Eso iba a suceder tarde o temprano Por no traer el traje de legión Cómete mi granada Desgraciado Y me lo ganaron Yo quería vengarme con una granada Pero pues me ganaron ¿No? Yo sabía que esto iba a suceder Tarde o temprano Si no traía el traje de legión Eso es lo que verdaderamente Extraño de mi cuenta ¿No? Pero bueno Entonces ya recibiendo un poquito Me parece que El arma El perdón El arma Yo traumado aquí con las armas Este viene por aquí Y me puede ganar 1 vs 1 Cuidado Lo anticipamos Vamos Perfecto Bien Que buena anticipada esa Excelente Me quedó bastante bien Ok Entonces Me parece que es una buena armadura Me parece que tiene unas buenas habilidades Que van bastante acorde Con lo que es el sniper Y me parece un punto A destacar eso Que pues una de dichas habilidades No solamente te beneficia a ti Sino que también beneficia Pues a todo tu equipo Y pues me quedó un poco de duda En la primera Si te fijas Ahí explotó Viste que explotó El El señuelo Más no sé Si él consiguió Un ataque O no lo consiguió Ya que Se terminó la partida Y pues ya no pudimos verlo Así que pues me gustaría Que me ayudaran con esa pequeña duda En el área de comentarios Así que Bien Espero yo que el video Te haya gustado Yo me despido No sin antes Hacerte la pregunta del día Obviamente La cual sería ¿Qué te ha parecido a ti La armadura de Zed? La armadura De el sniper Me gustaría que me lo dejaras En el área de comentarios Ok Si el video te gustó Te encargaré un like En la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal Para más contenido Subido todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides que compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video Chau 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 Chau